Gracias, Javi. ¡Oh, qué joder! ¡Hola! ¡Hola! ¿Están en Jardín? ¿Qué es Jardín? ¡Ascarrabo! ¿Ya? ¿Qué es Jardín? ¡Sí, Jardín! Javi. ¿Qué es Jardín? ¿Qué es Jardín? En el barrio. ¡Acá! 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 ¡Al mi rojo! ¡Ponte el rojo! ¡El tobago! ¡Ven ustedes! ¡Hoy! ¡Hoy, pa! ¡Oye, pa! ¡Para que pasara! ¡Está la voz! ¡Hoy, pa! ¡Hoy, pa! ¡Hoy, pa! ¡Hola! ¡Ay! Es habla y saliendo... ... y la italiana... ¡Nombre! ¡Dijay Chorizo a Villa Guadá... ... para que hagas una vez... ¡Bueno, le le parti a nachar! ¿Para ahí? Sí... Esa caque era Dj oba Thisa Teko... ... para que su es ser real... ¡Sí! ¡Sentalo! ¡Ey, Godopuna y sacoda! ¡Danza a mixta! ¡Va! ¡Ve en la danza de sacoda! ¡Churrosky! ¡Ahora! 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 ¡Sea otro! ¡Churichanda! ¡Ey, papis! ¡Ori! 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 ¡Ey, I, 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 I... ¡Ori! ¡Se goza! ¡Ori! ¡Ori! ¡Nantza a mixtiame! ¡Oro! ¡Oro! ¡Eso! ¡Sale, os tires! ¡Nan! ¡Jate n'go dugu! ¡Nantzatudia! ¡Ori! ¡Esa n'go dut! ¡Churrosy! ¡Tengo! ¡Zs! ¡Baye! ¡Eta mero! ¡Pusky! ¡Vai! ¡Esa que no está hecho esa era plana, ¿eh? ¡Vai, chocá, sí! ¡Achón, no, no, no! ¡Eta mero! ¡Pusky! ¡Achón, no, no!